¿Tú sabes que Kukin es el único comediante que tiene licencia para tomar? Kukin le ha dado enérgicamente a la bebida, pero siempre ha tenido el respeto y sabe cuándo y cómo y dónde y el qué. Yo recuerdo que nosotros le relajamos a Kukin porque le decíamos, la suerte tuya Kukin es que tú sabes alimentarte y ciertamente a Kukin le gusta su cervecita. Él se toma al mediodía antes de comida su par de cervecitas, que eso es desde que lo conozco. Yo no trabajo sino le doy mi traguito, entonces él tenía su traguito y me dijo y tú puedes tomar también, le salen mejor las cosas, mucho mejor. Socialmente hay que beberse un trago, no lo baraja, él no baraja su trago. Pero yo creo que es más el relajo que se ha hecho con esto, que se ha como dimensionado. Yo creo que a veces yo le digo, vamos, deja el relajito porque la verdad que la gente a veces no lo entiende. Él tiene un maletín, pero en ese maletín cualquiera creería que tiene papeles, ¿no? Ahí tiene una botella, unos vasitos, un sacacorcho y todos los elementos de las bebidas alcohólicas. Vino de una escuela donde eso se hacía a diario. Bueno, No hay dos sin tres era fundamentalmente comedia y animación y cantante que hacíamos los tres. No había ninguna producción del otro mundo ahí. No hay dos sin tres fue una idea que teníamos en la cabeza. Pero quería ser un poquito más agresivo en la forma de comunicar ciertas cosas. O sea, así me surgió la idea y entendí que mezclando a Irbelo y José y Kukín podría dar el resultado que yo esperaba. En escena, Kukín se salía fácil, fácil de cualquier línea. Para salirse y causar una risa, lo hacía. Y entonces desarticulaba a uno. Pero nos divertíamos muchísimo, ellos son excelentes y fue una experiencia muy buena que también por asunto de facturación hubo que abandonarlo. Bueno, los temores tenían su show montado y ellos lo manejan muy bien y siguen haciéndolo. Yo era como invitado y tenía participaciones algunas, incluyendo lo que ellos hacían y una participación como en solitario, en donde yo hacía mi rutina. La entrada musical de Kukín, él bajaba de una jaula en un anfiteatro lleno de música y luces y él bailando dentro de la jaula. O sea, ¿qué pasa? Que para nosotros poder subir a Kukín ahí, teníamos que subirlo 40 minutos antes de que empezara el espectáculo. Y yo recuerdo que estábamos discutiendo la comodidad de Kukín a la hora de subir, que tuviera como una silla cómoda para que él pudiera esperar ahí y Kukín me miraba. El problema no es la silla, a mí no me importa la silla, es que tenga un portavasos. Como artista, yo diría que él ha marcado una forma de trabajar en televisión diferente en el sentido de que se puede, en el caso del humor, hacer reír sin llegar a la vulgaridad. Mira esto, no entres aquí, no entres aquí, yo te lo he dicho. Pero mi amor. Pero es que a ti te ha cogido con que es aquí que tú quieres venir, venía pelando. Pero es que es aquí que siempre venía. Te lo voy a decir, te lo estoy diciendo. Yo te he llevado a todos los salones y tú no quieres ningún salón, venía pelando. Porque es que es más barato. A este tío, mira esto, ¿qué es lo que parece? Un pingüino lo que parece. Pero aquí es más barato, aquí es más barato. Te doy una patada, no me digas así, no me pongas la mano, no me pongas la mano así. Me acuerdo yo que tuvimos otro récord de asistencia en el Teatro Nurín Sanyei. Fue la primera vez que se llenó y hubo que buscar silla. Y eso es uno de los trofeos que uno se lleva. Yo comencé en Cheverenay primero por una invitación. Yo había estado allá como invitado. Y después hicimos una negociación para que yo estuviera una vez a la semana. En esas rutinas que comenzamos, que yo me sentía en familia. ¡Felicidades! 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 Ahora, vamos a pedirle un litro a cada uno. Mi llegada al cine fue en los años, principios de los 80, con una producción venezolana que se llamaba El Crimen del Penalista, en la que yo hacía un fiscal, un papel serio. Pero entonces, según me cuentan, yo nunca fui al cine a verla porque me daba vergüenza. Pero la gente se reía cuando me veía. Después de eso, comencé ya un poco más en firme. Como en el año 96, hicimos Cuatro Hombres y un Ataúd, que el director era Pericles Mejías. Después de Cuatro Hombres y un Ataúd, hicimos Junior, hicimos Mi Noviata de Madre. Son más de 20 películas. Y la última, que es Superpapá, de Robertico, que es una comedia también, en la que yo tengo una pequeña participación del suegro de él. La gente con los años como que se va echando hacia atrás. Cuquín ha sido al revés. Cuquín ha desarrollado una carrera de actor ahora, como decimos después de viejo. Y esa actuación de Cuquín, de César Victoria. Vamos a quitarle al Cuquín, que es el cómico. Una experiencia sumamente interesante e importante para mí en el cine, que fue la película de La Familia Reina. Eso es una actuación de un actor dedicado de escuela. Desde mi punto de vista, que es el mejor trabajo actoral de Cuquín. En la que yo tuve que hacer un papel dramático. Y desde que se me propuso, me encantó la idea, porque era un desafío, era una cosa que yo nunca había hecho. Y afortunadamente a la gente le gustó. Cuquín fue el gran riesgo que tomó la producción en el sentido de todo lo que implicaba la película. Porque ni los otros productores, ni los inversionistas creían que Cuquín era capaz de hacer ese personaje. Sin embargo, tú crees que puedes hacer lo que te da la gana. ¡Siéntate! A mí no me pongo la mano. ¡A mí no me pongo la mano arriba, coño! Pues si tú eres un hombre, recoge, que te vas de mi casa. ¡Suscríbete al canal!